En toda tarea cotidiana de tu vida y en cada detalle diario, el Señor te quiere ayudar. Ora y búscalo en cada momento y confía en Él, porque si le abres la puerta para que intervenga, todo será mejor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18 dice Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hay momentos especiales donde buscaremos a Dios intensamente y por un tiempo prolongado, pero también debemos acostumbrarnos a orar en todo momento y en toda situación. La Biblia nos dice, oren sin cesar, den gracias en toda situación. No creamos que Dios solo está en determinados lugares o solo cuando hacemos ciertas cosas específicas. Podemos invocar al Señor en todo momento. Podemos hablar con el Espíritu Santo todo el día, meditando junto a Él e intentando escucharlo y pensar más claramente para tomar decisiones. El Señor te quiere ayudar en todo lo que haces, en todos los proyectos y tareas cotidianas. Te quiere dar fuerza, sabiduría y excelencia en todo momento. No dejes hoy de contar con la ayuda de Dios durante el día. Mantén presentes sus palabras en tu boca y corazón. Oremos de esta forma. Señor, ayúdame en cada tarea que deba realizar hoy. Dame sabiduría y discernimiento para tomar decisiones. Cierro mis oídos a escuchar malas noticias y malos consejos. Solo tu palabra estará en mi boca y pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.